Música Somos del Colegio Técnico Jaime Pardo Leal Nosotros estamos realizando un proyecto el cual se llama Del Pasado al Futuro Buenas tardes Con ustedes nuestras integrantes Bueno, el nombre es Tania Morales Maita Razo Sandra Zúñiga Gabriela Beltrán Angie Rodríguez Buenas tardes Hoy nos encontramos con la profesora de Dancias La profesora Consuelo Cavanzo Buenas tardes En esta tarde de hoy vamos a hacer una siguiente pregunta acerca de la de Dancias Primera pregunta ¿Nos puede contar a qué hace alusión en el mundo de nuestro colegio? Como bien he sabido es un barrio particular En un barrio particular Y todo nace desde Que hubo invasión en este barrio Donde se construyó nuestro colegio Y la letra es basada en cómo es la guerra, la noche, la paz, la pasión cuando la comunidad quiere algo Ustedes saben que la historia del colegio empezando por el nombre que tiene Alguien Juan Correa Uno de los autores de nuestro colegio por la comunidad artista y por el caso Segunda pregunta ¿Qué proyectos se están ejecutando en cuestión de la danza en la institución? Como es sabido por todos Es un día muy importante que se pierde la danza que ya está institucionalizado hace 19 años Yo llevo aquí 21 Por lo tanto han sido ininterruptivos Y el proyecto es basado en valores En ritmos de Colombia y del mundo Y es enfocado a seguir la danza Donde brima todo lo que tiene que ver de acuerdo con la región de Guayama Representar la economía El vestuario Los trajes alusivos a cada región No solamente el vestuario de la ciudad La geografía Los ríos Y todo lo que tiene que ver con la cultura A raíz de la danza ¿Qué es la primera pregunta? ¿Cree usted relevante en la educación pedagógica? Claro que sí La educación pedagógica como tal Sí es relevante Conlleva a mejorar la juventud A los maestros Es el abasto de todos los maestros Lo que aprendemos en casa Y lo vamos a mejorar por las instituciones Todo parte de la juventud Ok, muchas gracias A ustedes Buenas tardes Nos encontramos con un profesor Orangel En el área de sociales Buenas tardes Muy buenas tardes Amiga con la edad de la escuela Le vamos a hacer una serie de preguntas La primera sería ¿Nos puede contar algunos de sus hechos? Así, sobre todo tantos dichos Como que entre menos vaca más leche Prácticamente la mona Aunque se sea hacer esta zona se queda El que nace para tamales del cielo Le lloren las hojas El que nace para limón Tiene que hacer limonada Y así sencillamente Muchas de otras que tengo ¿Cierto? El que el estudiante se caracteriza Porque siempre hace cosas buenas Y viceversa La segunda pregunta es ¿Qué piensas hacer tanto desde la institución? Muy bueno La institución va a un ritmo muy bueno Porque tiene un personal estudiante muy bueno Un personal administrativo muy bueno Unos maestros muy con sentido de identidad Pertenece y compromiso con la institución Se dedican, se consagran ellos mucho a la institución Prueba de eso ha sido lo que no se ha hecho en los foros Prueba de eso es junto con lo del mundial Donde toda la gente se ha integrado Y ha puesto su granito de arena Para sacar la institución adelante Y la última ¿Nos podría contar sus aportes al colegio? Son muchos los aportes Los ocho años que lleva la institución Un aporte de tipo social De tipo académico De tipo convivencial Cada vez es lo mejor Aportándole a la institución Lo que yo sé Cada vez es aportándole Y dándole con sentido de identidad Pertenece y compromiso Con los padres Con los estudiantes, directivos Y demás profesores Bye bye, bye bye Buenas tardes Hoy nos encontramos con el profesor Oscar Dumaté De la Universidad de Ciencias Sociales Asignatura Filosofía Buenas tardes Hoy le vamos a hacer una serie de preguntas Primera pregunta ¿Cuánto lleva en el colegio? Bueno, yo llevo acá en la institución Aproximadamente cuatro años Ingresé en 12 de julio del 2010 Segunda pregunta ¿Qué materias ha dictado en este colegio? Bueno, he trabajado las asignaturas De religión y ética En los grados octavo y noveno Y filosofía Grados decimos los ¿Nos puede contar una anécdota buena Sobre el progreso del colegio? Bueno Una anécdota Puede ser la lucha Que han tenido los estudiantes Para ganar Algunos espacios Ganarse Unos derechos ¿Cierto? Que de por sí Ya los tienen ganados Pero Con los que La institución No ha contado Por decir algo Unas salas De sistemas La aprobación No me acuerdo Como se llama ese documento Pero para que Hay integración Con la escena También fue una lucha Y algo ganado Por los estudiantes Tercera pregunta ¿Su punto de vista De cómo ha evolucionado el colegio? Mi punto de vista De cómo ha evolucionado el colegio Bueno La evolución del colegio La veo En el perfil de los estudiantes Se ha luchado Desde Toda la planta docente Porque haya una mejor calidad En la educación Y no solo en la educación Sino En la parte convivencial Entre estudiantes No solamente Llenarlos de conocimiento Sino que sean personas Con una visión social Y que sean personas Que apoyan De alguna u otra forma La labor educativa En ese sentido Ok, prefe Muchas gracias Buenas tardes Nos encontramos con la profesora Ana María Niño De la asignatura de inglés Buenas tardes, prefe Buenas tardes, María Te vamos a hacer una serie de preguntas La primera es Cuéntenos Algunos de los proyectos Que se realizan En el colegio Bueno En el colegio Hay un proyecto macro Que se llama Política y Mito Que está enfocado A hacer La tecnología En el colegio Y digamos que Se desarrolla Básicamente En el colegio Y en ese proyecto Se le dan Bases a los niños Sobre La tecnología Que es En el colegio Y eso está Haciendo una bachillerato Y están Los proyectos De Sena Para El colegio Los colegios Que están En el colegio Con el centro En el colegio Empiezan a Pues a verse A tomar forma Desde el grado décimo Y que es el Incluso Con el grado once Eso es uno Los proyectos De los proyectos Los estudiantes En sí Tienen que Sentar otros proyectos Para ver El trabajo Está también Un proyecto De Beniclismo Que Se ha podido Desarrollar Que los computadores No pueden Estar en red Que no Contribuir El proyecto En el En el Con el programa Que usa la Psicología Educacional Que es No hay De la nación En este momento Que no hay Los estudiantes Para los computadores Que no Los estudiantes Exactamente No se ve En cuanto Un poco Se está Estar Porque No hay Espacio Donde Tendremos A la Lego Ah El proyecto De Matemáticas Que Desarrollar Pensamiento Lógico Que es Que los estudiantes Hacen Con los Candidatos Matemáticos Y Este Proyecto Que Quiera Básicamente El Profesor Los Cresenta Fe Y Ya De ahí Están Aparte Los Proyectos Que Realizan En el 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 Pues Hacen A mi El Colegio No Es Un Colegio Que Le brinda Bastante flatter A sus Estudiantes pero que falla en la bodega, en la exigencia, y eso hace que la calidad también diga no. Digamos que esa exigencia no se puede dar del todo como a nosotros, por lo menos, nos gustaría ver con factores que ustedes conocen, que son la ley, la política, no todos los estudiantes pueden perder, todo ese tipo de cosas que hacen que uno pueda ser tan, exigente como uno les gustaría. Si se pudiera hacer de la forma como uno lo planea, pues la calidad se ve mucho mejor y los estudiantes se crean mucho más preparados, aunque aquí salen muy bien, o sea, salen muy buenas oportunidades, y los chicos que reciben continuar sus estudios en la escuela les van bien. La tercera pregunta, ¿cómo calificar a los docentes del colegio? Pues en general yo los veo como personas muy permitidas, que están totalmente enteradas de lo que se tiene que hacer en el colegio, y de lo que necesitan los estudiantes en el colegio, pues también en cuenta su situación económica, su situación social y pues las... Muchas gracias, nos encontramos con la profesora Hilda Mari de preescolar y le vamos a hacer una serie de preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos unos proyectos psicod Miya es los pedagógicos, tenemos unos proyectos muy atractivos que se manejan durante los periodos, los niños están muy dispuestos, son niños que... tienen a la mano muchas herramientas para desarrollar su creatividad, y también contamos con familias muy cooperadoras que ayudan a que esa creatividad se explique el día a día. Segunda pregunta ¿Usted qué piensa acerca de esto? Pues pienso que es un triste un triste para los niños que han sufrido como ese camino, ese llamado ULA pero pienso que el polimio está haciendo un gran trabajo a través de los proyectos y a través de la formación que se da no solamente en nuestras aulas en nuestra orientación sino también con el apoyo de las familias pienso que que en el Jaime Pardo Leal y especialmente hablo de mi grupo y lo del grupo también de mi compañera pues gracias a Dios por la formación de valores no se da mucho y cuando de pronto ocasionalmente se presenta que no es bullying, digamos que un niño no está bien orientado entonces se dio la oportunidad de correr el niño también Pienso que es muy importante que estemos pendientes de los casos de bullying o el llamado matroneo para pues para darle una orientación a tiempo y poder favorecer los intereses de los niños ¡Gracias!